Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy voy a mostrar cómo instalar OpenSSH en Android. OpenSSH es un servidor SSH que permite conectarse a su dispositivo móvil de forma segura desde otro dispositivo remoto. Como prerequisito a este video debe tener instalado Thermux. En la descripción del video dejo un enlace a un video anterior que explica qué es Thermux y cómo instalar Thermux. Una vez instalado Thermux, ejecutamos la aplicación y estamos listos para comenzar el proceso de instalación de OpenSSH. Para ello, ejecutamos el siguiente comando. Decimos que sí. Y listo. Ya hemos instalado el servidor SSH, pero no se está ejecutando. Para que se ejecute, tecleamos el siguiente comando. La opción "-d", es para que el servicio no se inicie en background, sino se inicie en foreground o en primer plano. Ya hemos iniciado el servidor SSH. En este caso está escuchando en el puerto 8022 y no en el puerto 22 estándar, debido a que el usuario no es un usuario con privilegios de root. Si usted quiere ver los puertos abiertos o el puerto en el cual está escuchando el servidor SSH, puede ejecutar el siguiente comando. Como pueden ver, el servidor SSH está escuchando en el puerto 8022 y en el puerto 3306 está el servidor de base de datos. Ahora, para conectarnos al dispositivo móvil, en este caso al dispositivo Android, debemos hacerlo usando llaves públicas y privadas. En la descripción del video, dejo un enlace a cómo generar las llaves públicas y es lo que debe copiar para el directorio .SSH del dispositivo móvil. Para ello, nos movemos al directorio .SSH. En este caso me voy a conectar a mi lactob vía .SSH haciendo .SFTP. Aquí, en realidad, tenemos que cancelar la conexión porque especificé, debo especificarle el usuario correcto. Para ello, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ahora sí, tecleamos la contraseña y estamos conectados a mi lactob. Nos movemos al directorio .SSH y voy a listar lo que tiene este directorio y voy a copiar para mi dispositivo Android la llave id-rsa.pub, que es la llave pública generada desde mi lactob. Y con esta llave pública, es la que voy a usar para conectarme desde mi lactob al dispositivo móvil. Nunca debe proveer la llave privada, porque constituye un riesgo de seguridad. No obstante, la llave pública puede dársela a quien usted quiera, porque es pública. Salimos, listamos lo que tenemos dentro del directorio .SSH del dispositivo móvil. Ahora tenemos que copiar el contenido de la llave pública en el fichero .SSH. Para ello, ejecutamos el siguiente comando. Si quiere, podemos inspeccionar el contenido de Authorize Key de la siguiente manera. Ahora, nos vamos a conectar vía .SSH a mi lactob. Debemos especificar el usuario. Para una vez conectado, hacer otra conexión desde mi lactob al dispositivo Android. Así que, permiso denegado. Tengo mal el usuario. Vamos a copiarle. Vamos a modificar. Ahora sí, contraseña. Como pueden observar, ya estoy conectado a mi lactob. Vamos a inspeccionar el fichero .KETC. Para que vean que es un Fedora 24. Y, ahora desde mi lactob nos vamos a conectar al dispositivo Android. Para averiguar el IP del dispositivo Android, abrimos una nueva sesión. Estamos en el dispositivo Android. Vamos a ejecutar el comando. Y, como pueden observar, la dirección IP del dispositivo Android es 192.168.100.5. Ahora especificamos 192.168.5. Debemos especificar el puerto que es el puerto 8022. Este error que nos dio arriba es porque... Tenemos en el fichero non-host una identidad que no concuerda con la identidad actual del host 192.168.100.5. Para solucionarlo, eliminamos esa línea. Presionamos escape 2.x para salvar y salir. Ahora volvemos. La línea 21. La línea 21 dice. Si es que editamos la línea que no era. Vamos a buscar. Nos movemos la línea 21. Ahora sí. Borramos. Escape. 2.x. decimos que sí y ya estamos conectados al dispositivo Android vamos a verificar con un I menos A y como pueden ver la arquitectura es ARM V8L bueno comunidad esto es todo por hoy espero que les sea útil el video deben una cosita más si si necesitan ejecutar por mucho tiempo el servidor SSH entonces debe ejecutar termux 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 way look log este comando lo que les va a permitir es que si usted deja de interactuar con su dispositivo móvil el servidor SSH no se detenga sino que siga funcionando una vez que termine de usar el servidor SSH puede ejecutar termux way con log para volver al estado inicial puede terminar el servidor SSH con control C y listo bueno comunidad esto es todo por hoy nos vemos próximamente el servidor SSH que se puede que se puede no se detenga no se detenga